¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior, si no me equivoco tengo que dirigirme ahora mismo Hacia este lugar, trato de acordarme como siempre en que nos quedamos en el capi... ¡Ah! ¡Ya me acordé! Ya me acordé en el capítulo pasado, uff, no, no, mejor no voy a decir porque si no... Si no has visto el capítulo te voy a spoilear demasiado, así que mejor me lo reservo si lo quieres ver aquí Te lo dejo entre las sugerencias, aquí arribita se está apareciendo ahora mismo La sugerencia para que te veas el capítulo anterior antes de que sigas viendo este Y estoy dentro de una cueva, hay un montón de cuervos volando por todos lados Y la situación se ve crítica, hay estacas clavadas Se ve que estos tipos clavaron todas estas lanzas en el piso Con la intención de tener una colección de cabezas, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da ¡Mira los cadáveres por todos lados! ¡Esto me da muy mala espina! Ya se me pronunció el asterisco del miedo ¡Larita! ¡Larita, tú aguanta! Aprieta las piernas porque está a punto de orinarse del miedo Pero tú aprieta las piernas, Lara, que no se te salga ¡Sí, valiente! ¡Aguántate! ¡Cuánta gente mataron, eh! Hay un montón de cadáveres aquí, yo me la voy a llevar tranquilo En cualquier rato me van a meter un susto Aquí hay una entrada y aquí hay una puerta Pero la puerta seguramente no se puede abrir Pero por lo menos podré ver qué hay del otro lado Hay un puente Y de este lado como que gira Y más allá hay como un libro ¡Ya lo veo! Hay como un libro de aquel lado Ok, entonces hay que entrar aquí Y vamos a ver qué nos depara el destino Del otro lado de la puerta Espero que no se pongan violentos estos tipos Y que no se quieran aprovechar de su inmortalidad Vamos, tranquila, Lara Tranquilita Brincamos, híjole, ya vamos a empezar con el parkour ¡Me choca! Cuando tenemos que empezar con el parkour No porque no me guste No porque no me guste Sino porque sé que no hay enemigos ¿Saben? Cuando hay parkour Regularmente es porque no hay enemigos cerca Y ya cuando aparecen los Cuando se acaba el parkour Es cuando empiezan a salir Esto es extraordinario ¿El planetario? ¿Qué clase de planetario es este? Si todos estos son planetas tierra ¿Todos son planetas tierra? ¿Qué clase de planetario? Oh, menos esos dos de allá Esos dos, quién sabe qué sean Esa parece una luna Y planetitas por todos lados Ahora ¿Qué tengo que hacer? Parece que puedo empujarla a su lugar Empujarla a su lugar Tal vez Oh, le puedo clavar una flecha Le jalo Ahí estás Y ya que le jalé ¿Qué va a pasar? ¿Qué? No entiendo ¿Qué está pasando? A ver Ya jale este Tal vez me sirva para Poder llegar de aquel lado ¡No! No era para eso ¡Ay! Me ca... Por un momento se buggeó la mona Y se cayó Qué raro, eh Yo habría jurado Que era para eso Que era para poder brincar Del otro lado Porque no veo otro indicio Por ningún lado No veo otro indicio De algo Ah, esto se puede jalar también A ver, jalémoslo A ver qué sucede Si jalo este Ajá Ajá Pues no pasó nada interesante Igual Y si era para eso A ver, voy a brincar otra vez ¡Ah! Y si era para eso Entonces, ¿por qué la vez pasada? No sé No se colgó Nada más porque no le dio la gana Por eso no se colgó A ver Y ahora ya que estoy aquí Brinco de este lado Y espero que no se rompa No No se rompe Bien Vamos por el camino Tengo que ponerla En la posición correcta Ah, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De esto? Esto yo creo que está En la posición correcta, eh Más bien Este hay que jalarlo Hacia acá Bien Lo jalamos Lo jalamos Y esto No estoy seguro Para qué lado Deba ir esta cosa Igual si lo jalo Hacia acá Para que dé la vuelta Hacia la derecha Bien Bien, bien, bien Creo que así está bien, eh Creo que así Como lo tengo acomodado Ahorita Este vamos a jalarlo Una vez más Eso Eso Creo que ahí está perfecto Vamos a brincar Aquí Brincamos Nos subimos de este lado Y luego Híjole Aquí se ve que va a estar complicado Brinco Saco la cuerdita Voy para allá Me paro de este lado Y luego Vamos para acá Eso Cuélgate Tranquila, Lara Tranquila Que yo te estoy soporteando Bien Lo logré Lo logré Creo que esto de rompecabezas Ha sido resuelto Gracias a mi habilidad Y astucia Como rompecabezero No sé si existe esa palabra Pero si no existe Ya la inventé Ni modo Se amuela Recogemos oro Esto se rompe Oh, sí se rompe Ya no me acordaba Que podía romper cosas, eh Bien Está roto Se acabó No había nada Valioso Dentro de estas cosas Aquí se ve algo importante Está bloqueada Solo tengo que desconectar El mecanismo ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Esto? A ver Desconectar el mecanismo ¿Jalo hacia atrás? ¿O empujo? Más bien es empujar Ok Ya con eso está Ya con eso, ¿no? Supongo que sí Pero esto es como un puente Si lo quito Entonces ¿Cómo carajos voy a calar aquello? A ver Creo que ya sé Me voy a aventar un brinco valiente Por aquí ¡Bien! Y llegué Estoy en el lugar preciso En el lugar correcto Ahora solamente me queda quitar Este puente también Ok Es que como que estos puentes Lo tienen Amarrado Para que no se pueda Girar Y si se los quito Ya Empieza a girar Empieza a girar No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Pero está dando muchas vueltas Con cuidado, Lara ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué dices que con cuidado, Lara? ¿Qué es lo que se supone Que debo hacer? A ver Esto da muchas vueltas Igual Brinco aquí En este justo instante Llego aquí ¿Y aquí qué? ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí no debo llegar a la cima Debo hacerlo en el momento justo Ok Llegar a la cima Y eso ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que me puedo colgar aquí Creo que me puedo colgar aquí Justo en este momento Bien Trepamos Nos subimos de este lado Ahora Uy, es ese Es ese de allá Es ese de allá Voy a ver si alcanzo A ver si alcanzo ¡Vamos! Eso es Llegué No estoy seguro No estoy seguro De qué tan buena idea Fue colgarme aquí ¿Ahora? ¡Ay! ¡Me troleó! ¡Me troleó! ¡No! Ok No pasa nada Lo volvemos a intentar Bien, bien, bien Primero Dijimos Subirse de este lado Ya que nos subimos aquí Tenemos que colgarnos De este De este de acá Que da la vuelta Justo Ahora Me cuelgo Bien Y luego Aquí es donde dice Paciencia Paciencia Y cuando diga ahora Me suelto ¡Ahora! ¡Bien! Eso es Es que Era cuando dijera ahora En ese mismo instante Híjole Creo que tenía que colgarme de ese Creo Que la idea era subirme A esta cosa Bien Creo que sí No estoy seguro Tengo que llegar hasta allá arriba Uy, no te caigas Lara No te caigas No te me caigas No te me caigas ¡Justo! ¡Ahí! ¡No! Bueno Bueno, bueno Por lo menos No me morí ¡No me morí! Esto ya es una ventaja Grandísima ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Estoy seguro De que es allá Pero ¡Ahí está! Es que era pescarse En el momento justo Si no me colgaba En el momento exacto Y preciso Esto no iba a funcionar ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde? Debe haber algún lugar Del que me pueda colgar Igual y sí me tengo que colgar De aquí Vamos aquí Eso es Ya me subí Ahora ¿Para dónde? Doy la vuelta Me trepo de este lado Me trepo por aquí Eso es Ya lo logré Ya lo logré Este rompecabezas Ha sido descifrado Estoy en... ¡Oh! Un ojo ¡Mira el ojón! ¡Hay ojón! ¿Qué es esto? Ya llegué ¿Y ahora aquí qué tengo que hacer? Este es el ojo Que todo lo ve Y si le disparo No pasa nada Sí, ojo Me da mala espina Pero creo que el chiste Es llegar aquí A ver Ah... Pues supongo que tiene que ser Por el puente A fuerzas, ¿no? Vámonos por el puente Tú tranquila, Lara Paciencia Espérate A que dé toda la vuelta Serénate Tranquilos, ¿eh? No se me desesperen No se me desesperen Porque si ustedes se desesperan Yo me desespero Y si todos nos desesperamos Pues esto termina valiendo caca Entonces... Tranquilos Agarramos unos minerales Por aquí Abrimos este cofrecito Abrimos este botecito Agarramos estas monedas de oro ¡Uy! ¡Pero qué tesoro! ¡Qué tesoro me estoy encontrando! ¿Qué más hay por aquí? ¿Ya es todo? Ya es todo Abrimos este libro A ver qué tiene A ver si tiene algo de valor Yo le doy un trago a mi té caliente Para lubricar un poquito la garganta ¿No? ¡Mira! ¡Mira! Entrenamiento a la antigua Habilidad nueva dominada Entrenamiento a la antigua Aumenta a tres el número de flechas Que puede dispararse rápidamente Sin el retraso de tener que sacarlas De la aljaba ¿Y esto cómo se hace? A ver, tengo curiosidad Vamos a leer el tutorial Porque la última vez no lo leí A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera me dicen No, pues qué mal No, pues qué mal Ahora Hay que seguir hacia acá Vamos a lanzar una flecha de este lado Justo aquí Bien Ahí ya está puesta Vamos a poner una de este lado Eso es Y una más por aquí Justo en esta posición Justo ahí, bien Y la otra de este lado Perfecto Ya con eso Trepamos Subimos a esta flecha En el capítulo anterior Alguien comentó Oye, pues qué ligerita debe estar Lara Para que las flechas la aguanten, eh Y si es cierto, eh No ha de pesar nada O sea, Lara está toda esquelética Bulímica Anoréxica Porque Para que una flecha Aguante tu peso Es porque definitivamente No pesas nada, mona, eh No pesas absolutamente nada Una flecha por acá Otra flecha por acá Bien Vamos, brincas Si llegas Excelente Ahora Hacia acá Y ahora Hacia acá Y hacia acá Eso es Lo logré No sé cómo Pero lo logré Sacamos Una iluminación de neón La ciudad antigua Está cerca Escucho campanas Campana Sobre Campana Lara Estamos en la montaña Sobre el glaciar Ok ¿Es la trinidad? Sí Están iniciando su operación Aquí hay una lectura Estoy entrando a la vieja ciudad Escucha, Sofía No los ataques demasiado pronto Le daremos tiempo Te contactaré pronto Voy a agarrar esta lectura A ver qué es lo que dice ¿Por qué no me dejan agarrarla? ¿No me dejan agarrar la lectura? Ahí está Ya cruzó las tierras del arroz No logro quitarme la sensación De que me está provocando Esperando a que esté Un solo día de camino Para seguir adelante No volveré a casa Antes del invierno Como esperaba Me detuve en una pequeña aldea Junto al lago cristalino Al que llaman Svetloyar El profeta habló aquí Y ahora los aldeanos Se niegan a hospedarme Descansé a la orilla del lago Donde un joven Que portaba una versión burda Del ícono del profeta Intentó matarme mientras dormitaba Lo usé de ejemplo Y ahora la gente me lanza mal de ojo Y me escupe al pasar Debo irme pronto Su enfermedad se extiende Ok Muy bien Más asesinos Más historias de asesinos matones De este lado ¿Es de donde vengo? Creo que no, eh Aquí hay algo más Un mapa Bien Mapa actualizado No lo utilizo No suelo utilizarlo Pero bueno Siempre Llega un momento En la vida En el que probablemente Podría necesitarlo Así que Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Nada más porque sí Por si las moscas Espero que no haya trampas Por este sitio Siento que estamos llegando A un lugar En el que va a llenarse De trampas Así que Debo tener mucho cuidado No sé si Aquí sea para poner flechas Creo que sí Creo que sí A ver Vamos a poner una por acá Una por acá Y una por Acuya Listo Listo Brincamos acá Nos subimos Me subo Me subo Eso es Uno Dos Tres Eso Como changuito Cirquero ¿What? No entiendo Absolutamente Nada De lo que estos monos Están diciendo No entiendo Ni una sola palabra Y espero que no me vean Voy a irme tranquilo Porque estos tipos Son inmortales Y si me ven Hasta estoy hablando Despacito Nada más para que Por si las moscas ¿No? ¿Quién sabe? Con esta tecnología De los videojuegos Uno nunca sabe Cuando te van a escuchar Y cuando no Esto es hielo No estoy tan seguro De que Tan buena idea Sea colgarme en el hielo Eso es Bueno parece que sí Sí se pudo Sí se pudo Bien Subimos Ya estamos aquí Listos Al parecer ya pasé Junto a los inmortales No me sucedió nada Si me caigo aquí Me muero Sí parece que sí Mis cálculos dicen Que sí ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Me lleva la Lara! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué siempre Tienes que hacer Esas tonterías Lara? ¿Por qué? ¡Mírala! ¡Mírala! Tontería tras tontería Tranquila Relájate Eso Despacito Despacito Mueve esas caderas Lara Despacito Y tranquila Eso Muy bien ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¿En una cueva? Bueno Para mí me conviene Porque creo Que aquí Es menos probable De que me encuentre A los inmortales ¿Eh? Esto no lo necesito Al parecer Entonces Seguiré avanzando ¿Quién está por aquí? Nadie 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 No hay nadie Lara No te asustes No te me espantes Tú nada más Cuélgate Y llévatela tranquila Estoy escuchando Un montón de De palabrería Sin sentido A lo mejor Hablan con la boca llena ¿No? Acaban de almorzar Y se pusieron a hablar Y pues Tienen la boca llena Por eso no se les entiende Ni más Tal vez Esa sea la situación Y por eso Hablan así Sube Tranquila No te me vayas a resbalar Lara Porque es hielo Es hielo Así que tranquila Cuélgate de la boca Del profeta Eso es Ahora hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Despacito Despacito Y llegamos aquí A una fogata Vamos a ver que hay de nuevo En este lugar Bien Mis puntos de habilidad Están asignados Y mis armas Están mejoradas En realidad No es mucho Lo que pude hacer Pero bueno Lo que sea Aunque sea poquito Creo que me será útil Y más cuando se trata De pelear Contra inmortales ¿No? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Lara Tranquila Y sigilosa Uy Está lleno de picos Sobre mí Ese mono me va a ver Ese mono me va a ver Y si me ven Me van a dejar caer Todos estos picos En la cabeza Vete tranquila Lara Vete tranquila Mira los Llevan hasta una ballesta No sé por qué Van a pelear Contra los de la trinidad Yo creo Por eso llevan Son muchos Una ballesta ¿No? Son muchos Y todos inmortales Para terminarla de fregar Jole Lara Tú tranquila Se paciente Observalos bien No los cuentes Porque no vale la pena Pero tú sigue avanzando Y confía Que nada me va a suceder Nada me va a pasar El día de hoy Yo sé que hoy Voy a salir vivo Sé que hoy Será mi día Y voy a sobrevivir Mira otra fogata Vamos a sentarnos Nada más como que Para guardar Para que me sirva Como checkpoint ¿No? Si en algún momento Me llego A morir De esto no necesito De esto son plumas Creo que si las necesito Para craftear mis flechas Munición Oh mira Puedo craftear munición Wow Creo que nunca había Crafteado munición En mi vida ¿Eh? Bueno Nos llevamos el arco Ahora Tengo que vaciar Por la tirolesa ¿Bajamos? Bajamos Tranquila Tranquila No hay nadie allá B raco ¿Verdad? No hay nadie Por favor Dime Uy Uy, ya me vio Hijo de su madre, ya me vio No, creo que no me alcanzó a ver Si, ya me vio la mano, ni modo que no me vea la mano Es inmortal, no ciego No manches, aparte de inmortales son ciegos Porque no me vio la mano, de verdad Como es posible que no haya visto una mano ahí atravesada A ver, brincamos de este lado Tranquila, saca tus habilidades De changuita cirquera, Lara Sácalas, sácalas Ok, trépale, trépale ¿Qué? ¡Ay, no puede ser posible! No, 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 no Patealo, clávasela Eso, 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 métele unos macanazos En la jeta, uno en el cuello Uno en el cuello ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No, 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 no me digas, no me digas ¡Corre, corre, Lara, corre! ¡Correle, correle, correle, correle! Que estos tipos son inmortales Corre, que estos tipos son inmortales No puede ser, no puede ser, no puede ser Vamos a sacar la ametralladora Vamos a dispararle Bien, 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 uno menos Oye, pues ni tan inmortales, eh Yo los hacía más inmortales Hijo de su madre Hijo de su mamacita Hijo de su mamacita inmortal ¡No, no, no! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Muere! ¡Eso! ¡Uy, me lo reventé! ¡A puño limpio! ¡A puño limpio me lo reviento! ¿Cómo de que no? ¿Cómo carajos, no? ¡Ahí estás! ¡Muérete! ¡Bien! Bien, Larita, bien Tú eres la mejor, Lara Eres la mejor No hay nadie como tú, Lara No hay nadie que se meta contigo ¡Uf! ¡Uf! Vamos a traernos aquí Este va a ser mi plan Este va a ser mi plan, maestro Este va a ser mi plan, maestro Bien, muérete ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Lara! ¡Corre, corre! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Eso es! ¡Uno menos! Ahora me largo de aquí No puedo subirme Gracias, eh Gracias por dejarme subir ¡Uno menos! ¡Uno menos! Bien No sé cuántos tipos haya Pero espero que Ya se hayan terminado ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a utilizar una curación Por si las moscas Uno nunca sabe ya con esta gente ¡Quiero munición! Por favor, alguien que me dé munición ¡Bien! Bien, justo lo que yo ocupaba Aquí hay más munición ¡Excelente! Yo, de verdad Pensé que eran indestructibles Y que lo que tenía que hacer Era echarme a correr Pero al parecer No son tan inmortales Como ellos creían ¡Sí pueden morir! Bueno, no sé si se mueran Pero por lo menos Los teletransporto al otro mundo ¿No? Por lo menos Ahora, no puedo utilizar esto Las flechas Probablemente sí Pero voy a cambiar a flechas ¡Uy! No tengo flechas que explotan Necesito flechas explosivas Craftearlas Urgentísimamente Bien Esto ya está hecho Vamos así Voy a seguir utilizando esta De todos modos Por si Por si se ofrece Por si se ofrece Agarramos más materiales Más materiales Tranquila, Lara Tranquila Que si sale otro inmortal Te puede complicar las cosas Creo que ya no hay nadie Creo que ya me reventé A la mayoría de los inmortales Y si hay uno Debería estar en la parte de arriba ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron estos desgraciados! ¡No! ¿Por qué me ven? ¡No! ¿Por qué me ven? Vamos, vamos, vamos Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Y mi plan Consiste en atraerlos Hacia la bomba ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Ya! ¡Bien muerto! ¡Bien muerto el muchacho! ¿Otro que se va a morir? ¡Este desgraciado trae escudo! ¡Este desgraciado trae escudo! Y aparte lanza Como bombas molotov O algo así ¡Uy! Bien, arrímate Justo ahí Justo ahí te quiero ¡Justo ahí te necesitaba! ¡Ja, ja! ¡Bien! Se la estoy aplicando A los inmortales No lo puedo creer, eh No puedo creer Que se la esté aplicando A los inmortales No sé cómo lo estoy logrando Pero lo estoy logrando Y eso es lo que importa Eso es lo que importa Ahora Me pregunto si aquí En el segundo piso Habrá algo de valor ¿Munición? Es lo que yo más necesito Pero al parecer no hay nada Así que mejor Voy a subir por aquí ¡Ja, ja! Los de la trinidad Se morían Contra los inmortales Y yo puedo contra todos Una pobre mortal Contra un montón de inmortales ¿Se dan cuenta? Soy fuerte Soy poderosa No lo puedo creer Ni siquiera yo me lo creo Ahí viene alguien ¡Uy! Estuvo a punto de darme Pero no se le hizo ¡No se le hizo! ¡Tómala! No sé ni cómo ocurrió eso Pero me lo reventé ¡Mueres! No Esto no funciona No dan es con esta Bien, así Así funciona mejor Así funciona mejor Así funciona Perfecto Aquí hay materiales Me los llevo Debería craftear munición Para esta arma Pero Nadie me da Nadie me da munición Para esta arma Supongo que lo que Tendré que hacer Es quemarlos Si no funciona así Los voy a tener que quemar Están un montón de bombas De este lado Debería aprovechar más las bombas Esa también es otra situación Que debería aprender a aprovechar mejor las bombas Porque no lo estoy haciendo para nada Así que... Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Por aquí ya no hay nada Hay que bajar Hay que continuar por este camino Más inmortales Me lleva al carajo Me lleva al carajo Me lleva al carajo Muere, 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 muere Bien Uno menos Administrando bien mi munición ¿Se dan cuenta? Uf Me da, me da, me da Con todo Este mono me da con todo Me tengo que ir de aquí Me voy a curar Me voy a alargar Al cabo Que de aquel lado Hay para Para alivianarse Bien Se quema Y si se quema Se muere, ¿no? Bien No son inmunes al fuego Esa es buena noticia para mí Que no sean inmunes al fuego A mí me conviene Porque así puedo quemar a varios Cuando estén juntos Agarramos esto Vaya Ahora sí estoy ocupando las curaciones Cosa que nunca había necesitado Tú tranquila, Lara Vete como changuito Vete como changuito Así caminándole A gusto A gusto Me dan ganas de subir aquí Nada más para ver si estos monos Tenían munición No Este no tenía Y este tampoco Me lleva Nada de valor No estoy encontrando Absolutamente Nada de valor A ver Ah, ya llegué Pero cómo ocurrió esto No lo sé Pero ocurrió ¿Quién me va a disparar? ¿Quién me va a disparar? Hijo de su madre Pero esto es una cinemática Uy, me rodearon Uy, me rodearon Los voy a quemar Los voy a quemar Los quemo Los quemo Creo que no funciona Me lleva Muérete, mono Pero reventé Ahora me pongo a cubierto yo Ahm Estoy muy seguro De cómo lo voy a lograr Pero Sé que puedo Sé que puedo Tú, muérete Es más Con eso Te mueres Bien Ahora Sacamos la pistola Creo que hay un mono aquí arriba No sé No estoy seguro Vi una flecha Que vino De algún lugar Por aquí No ¿Dónde está? Creo que falta un mono No lo veo Ahí está Ya te vi Muérete Ya, carajo Adiós Se te acabó Se te acabó la inmortalidad Mijo Se te acaba de terminar Tu inmortalidad ¿Ahora para dónde? ¿Ya fueron todos? Aplauso Aplauso Caballeros Por este logro Tan enorme Que acabamos de lograr Este logro Tan logrado Ok Se acaba de abrir Un bujerito Se acaba de abrir Un bujerito Por el que yo puedo pasar Y si paso por aquí Llegaré a una fogata Tal vez Una fogata Tal vez Más plantitas Para curarme No Una lectura ¿Qué es esto? Un rollo de papel Durante un año Cabalgué con un ejército De mongoles Eso no me importa Mono Eso no me interesa Si me aviento por aquí Seguramente me muero Así que No lo voy a hacer No lo voy a hacer Aquí hay una maletita Aprendiz entusiasta Oh Particularmente extraño Una reliquia Una pequeña Reliquia Por aquí ya no hay nada Hay que seguir el camino Subiendo la escalera Y espero llegar a una fogata Espero pronto Llegar a una fogata ¿Qué es esto? ¿Puedo subir aquí? Creo que no ¿O sí? ¿No? Creo que no No puedo No puedo Pero A ver Por acá ¿No? Entonces ¿Cómo carajos? Pretenden que llegues A ese sitio Ah bueno Pues me voy por acá Entonces No te vayas a Derrumbar No te vayas a derrumbar Eso es Tranquila Tranquila Bien Bien Todo está saliendo Excelente Hasta aquí Se ha guardado La partida Pero no encuentro Un sitio A ver Voy a atravesar Este lugar Creo que es por aquí Entrada forzada Busca como entrar A la ciudad Perdida De Kitesh Ok Hay que llegar Hasta ese punto Y luego aquí voy a tener Que aventarme Una cosa rápida Saltar Colgarse Y luego volver a saltar Caerse sobre el tejado Partirse la monja En el piso Eso es Romperse una pierna Era la clave Del ex Que es eso Gente que no la contó Pobre gente Estúpida Que se cayó Cuando esto no estaba Congelado Que bueno que estaba Congelado cuando yo vine Porque si no No lo hubiera contado Si diga Ok Sale Pues consigueme tiempo Amiga mía Consigueme tiempo Pues bueno Yo creo que Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Como siempre Si no te has suscrito al canal A mi lado derecho Te dejo el botón Para que te suscribas Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que tal vez Te podrían interesar Date una vuelta Por las demás series Que se suben al canal Y si te gustan Pues que mejor Nos vemos la próxima Chao Pude contra los inmortales No lo puedo creer No lo puedo creer